vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental la radio de costa rica dos de la tarde con nueve minutos qué tal muy buenas tardes bienvenidos a matices este programa de radio monumental que es una producción del departamento de noticias en el que analizamos los temas que son noticia en costa rica y en el mundo muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana hoy nos escaparemos brevemente del tema económico polémico y político que existe en nuestro país para entrar a un tema polémico también indudablemente y económico bueno si no me escapé de nada este pero bueno será de un tema realmente muy interesante vamos a hablar hoy sobre el efecto que tiene el reglamento de la ley de vida silvestre particularmente en la explotación de la flora nacional para comercio y exportación ustedes saben que costa rica es muy fuerte no sólo en la venta de flora sino también en exportación y es y es uno además de los mercados más afectados durante la pandemia hablaremos de ese tema bienvenido yo le recuerdo todas las plataformas en las que estamos disponibles estamos en radio noventa y tres cinco FM estamos en internet monumental punto c o punto cr estamos en el facebook live de noticia monumental ustedes pueden compartir con nosotros también sus comentarios ahí pueden hacerlo en twitter en arroba monumental cr y lo nos pueden enviar mensajes también al ocho nueve nueve tres cinco nueve tres cinco de whatsapp así es que muchas gracias por estar con nosotros les voy a presentar a mis invitados de hoy don marco córdoba es ingeniero agrónomo entre muchas otras cosas pero además es representante de la empresa flores y follajes del caribe don marco cómo le va bienvenido a matices buenas tardes don randall buenas tardes a los panelistas y un saludo a todos los radio escuchas y amigos que nos ven en las plataformas de radio monumental esta tarde muchas gracias por estar conmigo también a don claudio salas que es productor es empresario turístico ecológico y productor ornamental representante del jardín botánico de orquídeas la garita don claudio como le va bienvenido que tal muchas gracias por invitarme muy bien espero que ustedes también y lo felicito por este excelente programa muchas gracias don claudio muchas gracias don claudio muy amable y a don pompilio campos que es biólogo es máster en gestión ambiental y consultor ambiental también don pompilio bienvenido a matices cómo le va muchas gracias por la invitación salud don claudio marco y a todos los radio escucha igualmente es un tema que es técnico digamos puede ser que a ustedes se les haga muy cotidiano hablar de esto pero realmente la el resto de la población tiene un problema tenemos un problema para entender tantas especificidades que los lleva a problemas que es lo que regula don marco la ley de de vida silvestre y que está todavía más determinado por el reglamento de vida silvestre o marco sí muy buenas tardes sí bueno el tema sí es económico claro que sí es un tema que en que tiene toda la la importancia en este momento de pandemia porque el reglamento de vida silvestre que tenemos en este momento nos limita a los productores de plantas ornamentales de las orquídeas principalmente y algunas otras de la flora nacional para lo que es el comercio tanto a nivel local como de exportación entonces pues el reglamento como está redactado como fue aprobado en la administración anterior y como se está aplicando que ahora está generando problemas en los centros de protección de vida silvestre de fauna pues también para la flora significa un problema mucho de la de la traducción por decirlo así de flor de fauna fue impuesto en flora y son organismos biológicos totalmente diferentes además nosotros tenemos claro que hay un aprovechamiento y lo tengo muy claro yo como profesional de lo que es la sostenibilidad un tema que ahora incluso se debate con el tema del arrastre y todo esto no de la pesca la sostenibilidad como la conocemos es en tres pilares la parte económica la parte social y la parte ambiental no puede ir más de una que de otra y justamente en este momento en que el país tiene una tasa de desempleo tan tan alta desgraciadamente y hay una contracción de la economía nosotros estamos dejando de aprovechar mucho de nuestro recurso fitogenético porque las mismas leyes del país y los mismos reglamentos nos están limitando a poder aprovecharlo y mientras yo estoy hablando de esto nada más para darle una cifra una cifra que no es lamentablemente no tengo datos tan actualizados pero en 2012 el mercado mundial de orquídeas fue 504 millones de dólares en el 2012 por lo tanto haciendo una proyección con base en otros datos calculando un aumento incremento de 10 millones de dólares por año estaríamos a este año alrededor entre los 560 y los 500 millones de dólares que esto se va al mundo en economía en economías principalmente ya muy claramente identificadas como es holanda que si tengo un dato más actualizado en donde estamos hablando de 500 millones 500 millones de euros solamente porque ellos producen gran cantidad de plantas y así también sucesivamente podemos hablar de tailandia que está en una latitud tropical como nosotros que es uno de los mayores productores sino el mayor productor de flor de corta de orquídeas pero resulta que muchas de las plantas que tenemos en costa rica y que hoy el mismo ministerio limita y regula ya esos germoplasmas o sus para hablarlo en términos más coloquiales esas plantas han salido de nuestras fronteras y se encuentran ya cultivándose masivamente en algunos invernaderos en esas latitudes y lo digo por conocimiento de causa porque en el 2015 tuve la oportunidad por una beca del gobierno de tailandia de visitar varios viveros y vi con mis propios ojos plantas de costa rica ya produciéndose a nivel comercial ok entonces usted lo que me está diciendo don marco es que la ley de conservación de vida silvestre y su reglamento y discúlpeme que civilice tanto los términos están hechos está hecha pensando principalmente en animales ok pero se nos olvidó que la flora constituye un no sólo un modus vivendi para muchas familias sino además un mercado que va ampliándose en el mundo es correcto en realidad la redacción base y lo he hablado con otros colegas de don pompilio que son también regentes cuando usted fue el caso de nosotros de flores y follajes del caribe que estamos en la provincia de limón en el cantón de guasimo un cantón con un índice bajo de desarrollo económico este tuvimos que pasar por todo un calvario para que el área de conservación tortuguero nos autorizara el plan de manejo no fue no fue un no fue una cuestión fácil e incluso tuve que recurrir al pago de un abogado especializado en materia en esta materia el licenciado álvaro pochet para citar el nombre que ha llevado también casos con el problema de fauna para poder nosotros demostrarle en ese momento a la autoridad del minae que nuestro proyecto tenía una base de sostenibilidad y y sobre todo en mi campo de especialidad el tema de la biotecnología de plantas porque nosotros no estamos tomando las plantas del bosque ni las y las estamos metiendo en un en una maceta para ir a vender como un matero no nosotros no hacemos eso nosotros estamos haciendo uso de un recurso que ya estaba domesticado que los compañeros probablemente lo van a ampliar y lo que estamos haciendo es un manejo técnico a través de una reproducción manejo con controlada con una trazabilidad y llevando al laboratorio para poder nosotros de las semillas obtener las plantas pero en este momento y si lo vemos literalmente como está redactado ellos hablan de la generación 1 2 y 3 f 1 f 2 y f 3 en genética de colegios o se vio y usted sabe que en el caso de animales pues los ciclos de de crecimiento y de y de y de y ovulación de las hembras pueden ser varias veces al año dependiendo de la especie o una vez al año pero los ciclos son más más rápidos en el caso de plantas y voy a poner un ejemplo nada más por citar uno la guaria morada la flor nacional de costa rica que están apreciadas por nosotros el ciclo para poder llegar a esa maduración sexual anda alrededor de 5 a 6 años o sea que si nosotros literalmente aplicamos lo que el reglamento dice tendríamos que esperarnos 3 por 6 18 años para nosotros empezar a aprovechar a partir de ese 10 10 10 decimo octavo año la semilla para iniciar otro proceso estamos hablando de más de 20 años qué empresa va a soportar eso no tiene sentido entonces mientras entonces literalmente así lo interpretan ellos pero cuando usted tiene el reglamento del permiso entonces por arte de magia todas las plantas pasan a F3 lo cual es absurdo siempre lo hemos dicho son plantas muchas personas que conozco de asociaciones que han tenido plantas heredadas de las abuelas de los abuelos y son parte de un patrimonio nacional y patrimonio familiar ya son plantas que hace mucho dejaron de estar en el bosque no fue que fueron a sacarlas del bosque lo que nosotros queremos hacer como empresa y como también los otros colegas en de otras empresas de viveros hacen es desestimular la extracción de las plantas del bosque pero haciendo uso de herramientas tecnológicas como es el tema de biotecnología que es el tema que yo defiendo y siempre he defendido al terminar que lejos de satanizarlo o creer que estamos haciendo un mal uso del recurso mitogenético más bien estamos de promoviendo el uso sostenible y desestimulando como inicié mi conversación la extracción de las plantas del bosque pero ese tipo de pensamiento en quienes redactaron el reglamento y la ley no siquiera está comprendida ni siquiera fue considerada y es un asunto que va más allá de lo legal y me parece que es un discurso político ambientalista que no entiende que debe haber otro mecanismo no es lo mismo en plantas que en lapa verde o en lapa roja o en en animales mamíferos ahí no estamos aplicando clonación no tenemos eso ese es otro rollo pero en plantas si es posible por las mismas características de las plantas la reproducción vegetativa por lo tanto este tipo de interpretación debería tener esa flexibilidad según mi criterio si usted no se va a ir al bosque a agarrar una lapa para ir a vender pero porque no no tiene manera de reproducirla digamos de manera controlada en el caso de las flores y las de las flores en general sí don don claudio a usted bueno supongo que usted está de acuerdo en que se hizo este reglamento y la ley pensando únicamente en la fauna o principalmente en la fauna a usted cómo le ha afectado este tema don claudio bueno me ha afectado varios puntos de vista primero que nada porque soy una persona que se ha dedicado a la reproducción de las orquídeas y al que suene hace más de 50 años es más que una cuestión económica una cuestión familiar y cultural además porque los costarricenses somos amantes de las orquídeas desde hace muchísimo tiempo yo recuerdo que mi bisabuelo me cuentan de que era un amante de las orquídeas y así se ha desarrollado esta afición entre los costarricenses son muchísimos y hoy día hay familias hay personas hay gente que ha desarrollado esta afición de las orquídeas de una forma artesanal en muchos aspectos y también como parte de un ingreso pequeño en muchos hogares porque la reproducción de las orquídeas como decía don marcos es fácil o sea la reproducción por medio de semillas y de todo es muy prolongada como no es complicada nosotros podemos reproducir plantas en gran escala sin mucha complicación ahora por ejemplo refiriéndonos a la varia morada que es una cuestión que nos inspira a todos los costarricenses realmente en el jardín especialmente para mi familia nos dedicamos a cultivar varia morada como una cuestión de conservación porque consideramos que el hecho de poder ofrecerle a la gente plantas cultivadas en vigor bien cultivadas y por medio de una facilidad de precios inclusive con mucho más fácil y asegurándose de que estas plantas venían de viveros reproducidas artificialmente esto lo venimos haciendo hace más de 40 años fíjense que yo estoy escrito en vidas y bestre desde ese tiempo cuando vidas y bestre estaba en manos de la universidad de costa rica y así está escrito por muchísimos años ahora de un momento a otro nos cambian nutrientes también y realmente estas plantas que se han cultivado en costa rica no solo para la morada tenemos por qué días las que han venido de todo suramérica verdad las gnosis de venezuela las de colombia las clanes en américa muchos países tienen la flor nacional son las orquídeas verdad porque representan casualmente parte de la diversidad de la flora que existe en estos países y nos inspiran prácticamente todos los latinoamericanos a cultivar no solo orquídeas sino muchos otros plantas que no somos colectores del bosque todo lo contrario hemos venido haciendo una cultura en donde las plantas se tienen legalmente porque hemos estado escritos por muchísimos años hemos demostrado ese amor a las orquídeas y no solo las orquídeas a la fauna y a la flora en general nosotros aquí en este pequeño lugar que es el árbol botánico en la garita pues es un lugar muy pequeño de tres hectáreas pero la gente viene aquí y se se cambia o sea es un esparcimiento mental y un baño forestal verdad no solo de las orquídeas sino de muchísimas plantas nosotros reproducimos aquí de licorias, bromelias, palmeras de todo tipo y no solo de Costa Rica de todo el mundo pero ahora viene una ley que nos dice que todas estas orquídeas que hemos mantenido aquí por muchísimos años ya no son silvestres o sea ya perdón todo lo contrario ahora son todas silvestres cuando son plantas que han venido genéticamente siendo mejoradas a través de un esfuerzo conjunto con otros cultivadores escogiendo las mejores plantas en las exposiciones se escogen las plantas que tengan más resistencia, más durabilidad, más posibilidad de cultivarse y en esa forma hemos ido superando no solo muchas de nuestras orquídeas sino muchas otras plantas hoy día las plantas que se adquieren en el mercado son plantas de muchísima calidad en todo sentido no es como ir a un matero y arrancar de la montaña en las plantas que le da la gana y venir a engañar a la gente en un carretillo diciéndoles que son la maravilla del mundo hoy día ya nadie cree en eso ese tipo de materos muchas veces los usan algunas personas que quieren destacar y escribir una orquídea nueva o algo así entonces mandan a los materos a bajar plantas del bosque para ver si encuentran algo nuevo pero eso no es lo común o sea la comercialización de orquídeas es una cuestión ya controlada desde hace muchos años y además como venía diciendo don Marco hay países que basan su economía en el cultivo de las orquídeas en Tailandia es un gran ejemplo de eso en Tailandia la cosmología es como decir aquí es café es una cultura todo el mundo se dedica a eso y son exportadores número uno y producen millones de millones aquí en Costa Rica no se puede realmente no se puede o sea no se puede trabajar y esa es la doble moral de estos tipos de gobiernos que vienen complicándonos todo en vez de ser una tramitología sencilla cada vez que tenemos que sacar un permiso tenemos que desembortar dinero pagarle profesionales que muchas veces no tienen ni idea de cómo es el manejo de estos lugares ni cuál es la historia de estos lugares entonces realmente pues no se han venido a complicarla no se han venido a complicar la existencia no solo a los cultivadores de orquídeas o a otros plantas también a las pequeñas familias que cultivaban y tenían mariposarios o pequeños lugares donde la gente llegaba en lotería tortugarios y cosas así y que hoy día ya se ven imposibilitadas de pagar a profesionales para que les administren sus lugares y les hagan inspecciones que no tienen muchas veces mucho sentido ¿verdad? y que aumenta casualmente la tramitología que ya nos tiene perdón que lo diga así de fe de estar en esta cuestión realmente yo sí estoy preocupado porque cada vez es más la presión que ejercen sobre nosotros o sea nosotros somos empresarios turísticos y también somos ecologistas nos preocupamos por mantener la ecología de un lugar y no somos reconocidos locales realmente no nos dan reconocimiento el gobierno ha querido robarse la parte ecológica que ha puesto toda la empresa privada ese esfuerzo que ha hecho por mantener nuestro bosque, nuestra economía, la cultura económica no solo el gobierno, todo lo contrario si aquí el bosque siempre está viendo mapas y demás con un esfuerzo de personas que se preocuparon por eso el gobierno es un esfuerzo de personas que amaban la naturaleza y que hicieron ese parque, ese parque natural absoluta encontrando terrenos y después tomándonos a los administradores no es el gobierno siempre el que ha hecho la mejor parte en este sentido pues yo creo que es importante que reconozca la labor de los ecologistas en Costa Rica y no son solamente los biólogos y la gente que se ha dedicado íntimamente a estudiar es gente que muchos años atrás, muchos años atrás ama este país y ama su naturaleza y se preocupa por mantenerla y no necesitamos más regulaciones y más tramitología para que nos enseñe lo que ya sabemos y por supuesto de hecho don Papilio yo creo que la gente tiene que tener claro que cuando uno va a uno de estos lugares como el de don Claudio o compra en algún país o en algún lugar en Costa Rica como el caso don Marco no es que ellos se fueron al monte, arrancaron la planta, llegaron al jardín de ellos y ahí la cultivaron sino que es un proceso en general ordenado, sostenible de reproducción de especies con diferentes fines, don Pompilio Sí, correcto don Randal, tal vez a mí me gustaría hacer como un pequeño preámbulo de la situación vamos a ver, hablando un poquito propio del reglamento yo no sé Randal si vos recordarás por ahí del 2016-17 que también fui partícipe en este programa hablando sobre el tema de lo que era fauna de ese reglamento, para aquel entonces el reglamento todavía no se había decretado y todos los bancos, regentes, que es mi función, que es lo que hace un regente pues hacer la gestión para que los desarrolladores puedan tener un permiso y fiscalizar que esos sitios se desarrollen de una forma correcta en aquel entonces cuando se dio a conocer ese reglamento claro que se encontraron una serie de deficiencias y se advirtieron y se hicieron ver que iba a acarrear mucha problemática el reglamento fue decretado y es lo que hoy por hoy nos trae aquí a la mesa el no haber acatado todas las observaciones que hicieron me recuerdo en ese momento tanto Colegio de Biólogos como Colegio de Agrónomos hicieron observaciones con la fundamentación técnica científica y pues no fueron considerados como tales aquí hay algo importante de ir analizando que es esto hay una separación en lo que es flora y lo que es fauna que la fauna es de dominio público la flora a nivel de legislación es de interés público entonces hacer de interés público es mucho más permisivo las actividades que se pueden desarrollar a través de la flora y claramente como lo citaba antes el compañero panelista la participación de los que construyeron ese reglamento efectivamente y eso se puede constatar a nivel del expediente de creación del reglamento no existía un expertise en la parte de flora para tomar las decisiones que se tomaron y más grave aún no hubo participación activa de ese reglamento de las personas que están trabajando con la flora en todos estos viveros ni de la parte de los colegios profesionales como es el caso del Colegio de Agrónomos que en esta mesa toma un gran papel en la parte que es flora tal vez a mí me gustaría citar un poquito de algunos artículos como para hacer referencia a algunas cosas que uno encuentra como incongruencias entonces, vemos que, acordémonos que la ley está sobre el reglamento ahora el reglamento viene a hacer una reglamentación de lo que indique la ley aquí hay una cuestión interesante que es que la ley en su artículo 2 define lo que es flora silvestre básicamente define que cualquier planta que tenga poblaciones silvestres en su país de origen o aquí mismo en Costa Rica se va a considerar como flora silvestre pero hace una excepción ¿a dónde hace una excepción? en las especies que son árboles forestales y las especies que son de uso agrario esas no van a estar contempladas por esta legislación entonces, cuando nos vamos al reglamento a ver cómo fue reglamentada esa parte ahí es donde nos encontramos un poco de enredo porque resulta que hace definiciones de lo que es las especies domesticadas en flora y las especies de uso agrario y cuando se refiere a especies domesticadas se refiere a todas las especies que han sido de una u otra forma modificadas por el ser humano en ese sentido podemos meter una gran parte de plantas, ¿verdad? como todo lo que se maneja de forma in vitro fosas transgénicas, etcétera y también hace la parte de uso agrario y aquí hago un paréntesis habla únicamente para uso agrario de alimento las plantas que son para cultivos de alimento medicina o ornamentales y punto resulta que todo el resto del contexto del reglamento no viene a indicar cuáles fueron esas exclusiones a la ley entonces metió dentro del saco absolutamente a todo porque resulta que la misma ley en su artículo 50 dice que vía reglamentaria se debe de hacer la indicación de las especies que estará prohibida su uso o alguna limitación o sea el reglamento debe decir cuáles especies por un criterio técnico no se van a poder comercializar pero ¿qué vino a hacer el reglamento en su artículo este 28? más bien hizo lo contrario solo dijo cuáles sí iban a poder usar lo hizo de forma al revés entonces para aprovechamiento solamente dicta este 3, 4, 5, 6, 7, 8 especies para lo que es aprovechamiento cuando yo al aprovechamiento me refiero a eso por ejemplo el uso de la palma coyol entonces se da un permiso para que las palmas que estén en los potreros se les pueda hacer la extracción y el proceso para hacer vino coyol o sea no estamos hablando de un vivero y entonces solamente limitó a muy pocas especies cuando la ley lo que indica es de forma contraria más bien diga cuáles son las que no todas las demás si se puede y también paralelamente habla de todas las especies que van a ser utilizadas por vía este de viveros comerciales pero ahí nuevamente este basado en los términos anteriores enmarcó absolutamente todo entonces como decía el compañero Marco las especies que se trabajan por sistemas de clonación pues ahí en realidad la parte genética de las de las filiares de lo que es una primera segunda tercera generación pues ya se sale de ese contexto ¿verdad? y ese reglamento viene a serlo este un poco rudimentario en en ese sentido ¿verdad? y en qué vamos a ver y en la práctica porque yo aquí tengo la la el reglamento estoy leyendo el artículo ciento veintiocho y efectivamente eso lo autoriza ocho lana hojas de palma palma real caña brava palma coyol raicilla y bejuco bateita en la práctica que que no esté así especificado que es lo que impide impide exportar impide vender impide reproducir don pompilio ok este para la parte práctica de esas especies que contempla ese artículo lo único que delimita es ese tipo de aprovechamiento que viene ahí por poner un ejemplo para la palma coyol habla que es únicamente para la extracción del vino coyol y resulta que países como la amazonía están en este momento haciendo de las semillas del fruto de palma de coyol este biocombustibles para darle un ejemplo y hay otro montón de usos que a nivel reglamentario los estaría cercenando porque únicamente habla que son para vino coyol y punto ahora no no está permitiendo todos los demás este usos porque a nivel de materia ambiental según lo ha explicado los mismos asesores legales los reglamentos se puede hacer lo que indican no lo que no está indicando diferente a los otros tipos de legislaciones que lo que ahí no dice si es permitido pero digamos si yo quiero sembrar quiero producir caña brava para vender digo porque quiero resulta que no puedo porque solo se permite para la construcción de ranchos ok si se va a hacer un uso de las poblaciones silvestres de caña brava este sería solamente lo que indica el reglamento si ya vas a hacer un vivero de producción de caña brava que no tiene sentido porque eso es materia prima que nos da el mismo ambiente para que vamos a producirlo si hay muchas hectáreas de forma libre que se pueda hacer el uso ahí si lo podrías hacer Don Marco usted podría explicarme para ir entendiendo lo en la práctica los efectos digamos de estas situaciones en la práctica que hace su empresa en particular y como se ha visto afectada por el reglamento si claro quisiera retraerme un minuto a lo que se acaba de indicar porque me parece muy importante señalar dos dos casos de lo que acaba de decir Don Pompilio que no se que no se podrían aprovechar bajo ese por ejemplo los tabacones que son anturium es una especie que no tiene ninguna mejora genética por lo menos la especie que se usa como que conocemos popularmente como tabacón en las casas conozco productores que han tenido problemas con eso y ya no pueden producirlo porque es una planta silvestre domesticada que no se puede reproducir bajo ese mismo concepto del reglamento porque solamente se permite la colecta para fines de investigación pero no para una explotación comercial entonces aquí vienen los problemas otro ejemplo la chamadurea costaricana que es la famosa como se llama esta bueno es una palmera ahorita se me olvidó el pacalle perdón gracias la pacalle muy bien y la chamadurea cataractarum son especies de palmas que crecen en el bosque que fueron domesticadas es que en plantas ornamentales es más complejo porque prácticamente se mantiene la característica luego luego viene la mejora genética porque si nos vamos a esta cuestión que considero un concepto totalmente puritano hasta el solano en todo el oso y el tomate y la papa tendrían que volver a sus centros de oriente en 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 perú y la anana es como la piña de nuevo al bosque o sea no podríamos comer no podríamos producir nada don randal es que la agricultura nace con la domesticación de las plantas que me digan y me contradigan los que no pueden contradecir porque así nació la la agricultura nace con la domesticación de las plantas luego viene la parte del mejoramiento genético que desarrollan colegas fitomejoradores y ahí empezamos a una industria de valor agregado que fue lo que yo mencioné hace un ratito de que los los tailandeses los holandeses están trabajando en mejora genética de recursos fitogenéticos de no solo de costa rica de mesoamérica y de toda latinoamérica el reglamento que les impide hacer el reglamento nos impide de nosotros voy a poner un ejemplo en el caso nuestro tenemos dos actividades una actividad de producción de plantas y una actividad turística como el caso de don claudio que es un jardín botánico pero a mí no me permiten funcionar como jardín botánico del caribe porque yo no registré mi empresa como jardín botánico tengo que ser solo vivero comercial pero vea la contradicción si usted va a un vivero a comprar una planta que es lo que primero la planta no compra ciegas no me permiten exhibir las plantas porque el documento como tal dice que el permiso de nosotros es para la venta no para la exhibición es un contrasentido entonces quien va a comprar algo que no ve empecemos por ahí entonces yo no puedo venderme ya me han mandado correos de amonestación y a mi regente también diciendo que no podemos vendernos como caribe en botánica al garden aunque el ICT nos dio a nosotros una declaratoria turística y tenemos también senderos y también protegemos la fauna que tenemos ahí y todo pero no podemos porque el reglamento dice a flores y follajes del caribe se le autorizó en el área de conservación tortugueros exclusivamente vivero entonces vivero comercial no podemos ir a exhibiciones no podemos exhibir plantas ni siquiera en nuestro jardín porque literalmente nos lo impide ese es un punto punto número dos como lo dijo don Claudio nosotros tenemos que pagar obviamente tenemos que pagar un profesional externo un regente porque yo no puedo ser juez y parte yo soy profesional en agronomía pero no puedo regentar mi propio negocio entonces tenemos a un profesional que nos lleva al proceso porque tenemos que pagar esa regencia tenemos que estar al día en todo igual en el ministerio de agricultura y ganadería si yo quiero exportar plantas yo tengo que pagar una anualidad si yo quiero mandar plantas tengo que estar tramitando los permisos como en todo lado de eso estamos de acuerdo el tratado CITES sin embargo no es sencillo el proceso pero lo que más quiero decir que también es una competencia leal es que mientras a nosotros me imagino que el caso de don Claudio similar a don Claudio y a nosotros nos tienen en la mira si usted se mete a Facebook y se mete a WhatsApp va a haber el comercio ilegal de orquídeas y de otras plantas que no están siendo reguladas por el MINAE entonces ahí no podemos nosotros competir claro que nos afecta ¿por qué? porque cuando como lo decía don Pompilio cuando esto estaba en borrador yo participé también junto con otros colegas advirtiéndoles a los señores del MINAE que esa redacción de ese documento no se adecuaba a la flora no se adecuaba por todo lo que ya mencionó don Pompilio y también lo mencioné yo sin embargo hicieron caso miso a nuestras recomendaciones nosotros les dijimos bueno si ustedes nos van a regular estamos de acuerdo que nada debe nada teme regúlenos pero denos un sello una garantía de que esta planta que le compra a don Claudio le compra a don Marco le compra a quien sea venga con la garantía de que es una planta obtenida por medios artificiales de cultivo in vitro que no están que están en armonía con el ambiente que nunca fueron extraídas del bosque si eso es lo que en el fondo se busca la no extracción del recurso como tal sin embargo eso nunca se logró entonces legalmente si yo puedo buscar una planta mía y la pongo en el mercado en redes sociales no tengo ninguna ventaja competitiva respecto a aquellos que ni siquiera pagan impuestos porque tenemos que estar al día con la caja del seguro social tenemos que estar al día con el ministerio de hacienda porque tenemos que generar facturas por cada planta que producimos y ahora tenemos que meter el 13% del impuesto al valor agregado eso es parte también de nuestra obligación porque nuestro regente y nosotros tenemos que entregar cada trimestre un informe de ventas con el detalle de lo que son plantas especies pero las cosas no terminan ahí y me retiro don Pompillo lo mencionó creo que don Claudio también lo mencionó aquí hay plantas que se venían han traído por años de otras latitudes de América Latina otras plantas que no son ni siquiera de la flora costarricense pues como bien lo mencionó don Pompillo el reglamento lo considera todo parte de la flora de interés público y ojalá porque por ahí andaban los rumores de que la Conagerio quería considerar todo el recurso fitogenético sin importar su F1 o F recurso del bosque o sea en otras palabras no pierde nunca su condición natural y entonces ay caray como decimos entonces cualquier mejora genética que yo haga de cruces no la voy a poder vender la voy a tener que reportar la voy a tener que registrar y voy a tener que estar en todo este proceso y si todavía nos ponen más trabas y más regulaciones vamos a terminar cerrando porque no podemos ni no podemos competir no podemos competir contra el comercio ilegal que entonces esto esto es una realidad que tenemos no tenemos ninguna ventaja compartidamente con nada no no existe control del mismo ministerio para 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 el tráfico ilegal de plantas mientras yo estoy hablando aquí en redes sociales se siguen vendiendo plantas extraídas del bosque y por lo tanto eso es una una condición que es completamente contraria a lo que a lo que hemos expuesto nosotros no estamos ninguno de los que estamos aquí en esta tarde promoviendo la extracción ilegal todo lo contrario pero el mismo estado no nos permite a nosotros poder trabajar con libertad trabajar promover las exportaciones promover la investigación mire aquí yo tengo un dato que me gustaría nada más referir que solo en Costa Rica eso no es un dato mío es un dato de Procomer dice que hay solamente hay casi 40 centros de investigación en biotecnología y para el 2015 el foro económico mundial nos ponía en el primer lugar en investigación y desarrollo en el ranking latinoamericano yo le mencionaba que yo me di cuenta por ejemplo de plantas de orquídeas que están en Tailandia y que ya han sido mejoradas y en Taiwán también y luego vienen y las exportan y generan esas ventas y se llevaron los recursos de nosotros y mientras nosotros nos estamos matando con estas leyes totalmente absurdas otros están haciendo el dinero con nuestros recursos y necesitamos generar empleo necesitamos generar riqueza necesitamos aprovechar como lo dije al inicio de mi exposición sosteniblemente los recursos que tenemos en nuestro país perdón que lo interrumpa pero entonces así como está planteada la ley usted y es una pregunta genuina no podría exportar orquídeas por ejemplo porque se lo prohíbe o no podría exportar orquídeas porque el trámite es mucho le sale mucho más caro y pierde toda la competitividad o sea porque no puede porque es prohibido o porque no puede porque es menos competitivo muy buena pregunta claro en este momento nosotros sí podemos porque hemos pasado por todo por donde asustan invirtiendo dinero como les mencioné que hasta con un abogado pero pero no es que es un derecho per se si perfectamente a nosotros se nos da la traumatología es extremadamente compleja es cara y perdemos competitividad y si nuevamente modifica el reglamento o entra un nuevo reglamento cambian las condiciones cada vez vamos a ser más más difícil o sea es una realidad que la competitividad es el factor que más nos afecta como lo indico nosotros flores y follajes del caribe para poder tener el permiso que tenemos como vivero no como jardín botánico hago la aclaración tuvimos que que invertir tuvimos que pagar un abogado para ganar en vía administrativa el proceso pero eso no es eso no es el sentido igual ni siquiera como lo mencioné no puedo utilizar el nombre de jardín porque no me lo permite entonces para yo poder venderme como jardín botánico como destino turístico yo tengo que tener otro plan creo que ahí se le fue un poquito la señal a don a don Marco me gustaría como aportar algo adelante don Pompilio gracias si la pregunta suya es muy buena bueno cuál es la afectación o sea qué es lo que no se puede hacer en realidad lo que pasa es que tal vez está como mal estructurado en principio se puede hacer de todo con la agravante que la parte económica para poder hacer de todo es insostenible entonces a qué orilla arrincona todos los productores y pues al cierre porque no es sostenible entonces en lugar de existir una categoría en la que se puedan inscribir las personas que quieren hacer las diferentes cosas que don Marco ha dicho que si voy a ir a una feria puedo hacer la exposición que si voy a exportar que si voy a tener abierto el público en lugar de existir una categoría y un plan de manejo que contemple todas esas actividades está fragmentado en tres categorías diferentes entonces eso es como que yo tengo un bar tal vez el ejemplo no es el más bonito pero como que yo tengo un bar y la municipal me diga si usted va a vender ro tiene que tener una patente si va a vender cerveza tienes que tener otra patente y si va a vender este guaro tiene que tener otra patente y siendo los tres licores básicamente como para que la gente me entienda un poco más el contexto son tres categorías en las que el la ley de el reglamento la ley de el reglamento habla jardín botánico que sería la parte donde usted puede cobrar una entrada para que las personas lleguen vean sus plantas y demás no no podés ahí hacer venta de las plantas la otra categoría es el vivero comercial en el cual usted puede llegar y las personas comprar las plantas pero irónicamente no pueden entonces hacer un recorrido por el sitio porque entrarías en una infracción porque no eres jardín botánico y después hace otra categoría que ni siquiera está contemplada por la ley de vida silvestre porque la ley de vida silvestre es clara en las categorías y habla de vivero artesanal resulta que el vivero artesanal es como una mezcla de los otros dos en el que si podés exhibir podés vender pero no podés exportar y podés tener hasta un máximo de 500 plantas entonces qué pasa con una persona que está en artesanal bueno lo limitaron a exportar y en el momento que ya su actividad económica sea un poco más grande otra vez tiene que gastar todos los recursos económicos para solicitar los otros tipos de permisos es muy curioso porque me puse a buscar orquídeas en facebook digo tengo más de 100 resultados de gente vendiéndome orquídeas y supongo que algunas de esas don Claudio vienen del mercado oculto que no cumple las regulaciones necesarias yo no estoy seguro de eso en realidad lo que pasa es que también hay que analizar el punto de vista de que las orquídeas crecen que el tiempo se van multiplicando por ejemplo las aguayas son un tipo de plantas circuidales eso quiere decir que la planta crece exponencialmente y una planta que yo adquirí por ejemplo hace 20 años pues quizás era una planta de 5 bulbos 20 años después va a ser una planta de 200 bulbos porque exponencialmente esas plantas también van creciendo no es como un animal que tiene que reproducirse pues aparte para poder ampliar su cantidad de espécimen sino que las orquídeas y muchas otras plantas se multiplican por sí mismas o sea van creciendo y esas plantas las pueden dividir y adquirir más plantas de esas muchos coleccionistas en Costa Rica pues tienen la costumbre de intercambiar plantas o de cuando se hacen muy grandes vender alguna que otra planta y no sé si eso es ilegal definitivamente pero eso también es muy bonita la cultura de conservar un críneo y también es parte de la biosincrasia de Costa Rica de conservar estas plantas y ser cambiadas también y es parte también de un medio ambiente econógicamente sano no quiero decir esto yo no sé yo no lo voy a decir realmente para ver quién ve y quién ve no creo que sea un mercado ni siquiera me imaginé como usted lo está mencionando de que puede ser un mercado porque tampoco aquí la venta de las orquídeas es una cuestión así bueno por esto no estaría siendo supermeronario nosotros sí tenemos un vivero artesanal conocida antes de casi más de 50 años tengo que cultivar orquídeas porque viene de familia inclusive yo estoy totalmente triste y nada que ver con la parte botánica de esto pero toda mi vida he sido obsesionado con crear este jardín botánico que tiene tres hectáreas y también tenemos algunos animales aquí tenemos cinco colapas y tenemos dos doritas y nos ha exigido también que saquemos permiso como santuario zoológico santuario nada más no podemos reproducir que es una cuestión que no nos da mucho sentido tampoco porque todas las áreas que tenemos nosotros aquí han sido reproducidas en cautiverio realmente no han sido aves que hemos adquirido de afuera algunas de ellas inclusive intercambiamos unas cacatulas con unas lapas en el suave y así hemos obtenido otras lapas más y liberamos algunas de ellas en un principio cuando se permitió ya después no se permitió porque nos tenemos la eliminación de todo pero es gracias a estos esfuerzos también que hoy en día podemos ver montones de tucanes alrededor de Tategas la garita chiquiles también santana montones de aves de diferentes tipos y es gracias a este esfuerzo también de la empresa privada y de mucha gente que se ha preocupado por mantener la naturaleza en cuanto a las orquídeas posiblemente hay gente que todavía se dedica a ir al bosque y arrancar algunas de ellas pero todos los que cultivamos orquídeas sabemos de qué se repaga la forma de obtener orquídeas orquídeas arrancadas del bosque generalmente se van a ir es un crimen no es el afán de cultivar orquídeas es todo lo contrario por el otro lado pues el hecho de tener algunos animales en el jardín también nos ha obligado a tener diferentes tipos de permisos ¿verdad? o sea que también como decíamos anteriormente no tiene sentido ¿verdad? no tiene lógica meternos en esta tramitología tan tan impediosa ¿verdad? que nos exige tiempo nos exige dinero nos exige pues gastar en recursos que a veces no tenemos ¿verdad? y que a la vez complica mucho a los mismos funcionarios de mi madre ¿verdad? porque ellos no pueden desempeñar el trabajo como yo considero que lo han venido haciendo bien hasta cierto punto ¿verdad? siempre ha sido gente honrada siempre ha sido gente cumplida con su trabajo y yo nunca he tenido problemas con ellos tampoco pero ahora ellos mismos nos han metido en este dilema de comisos y de cuestiones yo creo que es una ley confiscatoria realmente con vistas a eliminar la iniciativa privada realmente nos está quitando la posibilidad de poder seguir creciendo nos limitan por todo lado como si no fuéramos contribuyentes como si no operáramos no solamente cumplir empleo contribuir con la caja del seguro social sino que también damos la posibilidad a la gente de seguir con una cultura ecologista con una cultura ambientalista porque es muy bonito tener plantas en las casas y también forma parte de un ecosistema sano de que podamos vivir sanamente nos permite respirar mejor nos permite un mejor contacto con la naturaleza y eso nos brinda salud mental que es lo más importante en todo sentido nos quieren limitar y eso es lo que realmente me preocupa o sea estamos siendo cada vez más manipulados en todo sentido y la vida no es fácil hoy en día y nos la complican cada día más yo quisiera dejar la dedicación de esto a todos mis hijos pero imagínese usted que hoy en día usted se ha dado cuenta de que no hemos podido volver a hacer exposiciones a los tídeos a Costa Rica le dedican una exposición de orquídeas el próximo año en París pero de Costa Rica no podemos sacar una sola orquídea o sea es una cosa ilógica porque no podemos ir a exhibir afuera y vea usted que la Asociación Costalicense de Orqueología no pudo volver a hacer una sola exposición nacional de orquídeas porque nos han limitado en ese sentido la gente tiene miedo de llevar sus cuentas y exhibirlas porque nos lo pueden quitar según la ley de hecho voy a hacer un ejercicio y me levantan la mano el que quiera decirme algo pero voy a ir citando algunos artículos del reglamento y ustedes me definen me cuentan si le ven algún problema perdón a ese artículo voy a empezar por el artículo diecisiete que es el que dice especie de flora domesticada especie de flora en cuyo proceso de evolución han influido no perdón voy a arrancar más arriba perdón porque aquí me fui muy abajo voy a arrancar en el artículo dos del reglamento ah no mentira era el artículo dos de la ley voy a ir al sí al diecisiete del reglamento especies de flora domesticada en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades en esa esa definición así como está genera algún problema no, ¿verdad? Bueno, yo quisiera decir que cuáles son esas necesidades las necesidades pueden ser muy variables inclusive la necesidad de relacionarse con la naturaleza que es algo que todos los seres nos vamos a necesitar sí don Marco usted iba a decir algo voy don don Dílio sí gracias disculpen la interrupción se cayó la red domesticado es justamente una planta que sin perder sus condiciones nativas o naturales silvestres llamémoslo así se cría se cultiva de forma controlada por el hombre o sea en este caso es el caso de lo que estaba diciendo cuando se cortó la transmisión del tabacón o de la chamabrea la palmera o de la guaria morada que nosotros lo que estamos haciendo es muy bien reproduciéndolo masivamente sin afectar la población que está y que todavía queda en los parques nacionales desde ese punto de vista ahí es donde yo decía que debe haber un sello debe haber un apoyo para los que estamos haciendo eso y que no estamos tocando el recurso original don Pompilio sí Randaler era básicamente lo que yo hablaba anteriormente este artículo la problemática que existe es que todas esas plantas que tienen esa característica de esa definición deben de ser tramitadas bajo un permiso este de acuerdo a ese reglamento entonces en ese momento existe un sin fin si nos apegamos sexualmente a esa definición de plantaciones incluyamos todas las plantaciones de palmito que se apegan a ese principio y se apegan al principio que es una especie que tiene poblaciones silvestres en el país de origen o acá mismo entonces hay un montón de sitios que están en la ilegalidad cabalmente por un detalle de una definición que está mal conceptualizada debería ser se exceptúan de ese reglamento las que tienen alteraciones por el humanos que están domesticadas pero no dice se exceptúan más bien se está contemplando bueno el artículo 18 dice especies de uso agrario especies o variedades de flora domesticadas utilizadas en agricultura para alimento medicina gubernamental que son manejados como cultivo por el ser humano justamente es donde entra la contradicción bien lo que va a decir el compañero el caso del del pejiballe el bactris gasipaes es el nombre científico del pejiballe no tenemos variedades que yo conozca de pejiballe no hay variaciones con y sin espinas pero sigue siendo bactris gasipaes entonces si nos vamos literalmente a lo que dice el reglamento entonces apaga y vámonos nadie come más pejiballe en palmita en la ensalada o sea agrario agrícola en este caso en términos no sé ni siquiera adecuado vamos en ejemplos ornamentales que es en que estamos justamente yo diría que tiene que ser una planta o una actividad que genere una actividad económica enfocada desde un punto de vista económico ¿por qué? porque nosotros estamos generando trabajo fuentes de trabajo estamos generando divisas al estado le estamos generando exportaciones le estamos generando ventas locales a mí me gustaría que en otro programa se haga un trabajo de lo que es la importancia de la industria de ornamentales en Costa Rica cuánto es la cadena de valor que generan los viveros a nivel nacional es bastante y la mayoría por no decir que casi el 100% somos pymes nosotros no somos transnacionales somos pequeñas y micro pequeñas y medianas empresas yo incluso he ido más allá en algún momento le dije a la gente de Lindera allá en la zona de Limón ¿por qué no hacemos un proyecto basado en modelos exitosos de otras latitudes como en India y Tailandia y promovemos con mujeres jefas de hogar en parcelas producción de orquídea para flor de corte y exportación habiendo los recursos del sistema de banca para desarrollo y habiendo tantos profesionales que tenemos en este momento capacidad de poder transferir tecnología si lo están haciendo otros países acaba de dar las cifras entonces ¿por qué nosotros nos estamos limitando por mentalidades disculpen el término puritanas que simplemente nos están limitando la capacidad de la creatividad tenemos la capacidad como país de desarrollar y aprovechar recursos entonces mejora en plantas hablaron de la Ipecacuana hace poco que tiene una excepción pero sin embargo también es regulada y hay hace poco estaba hablando con un agente de China interesados con la BT que participaron en la feria BTM que organiza Procomer buscando plantas medicinales materia obviamente para llevarse a sus países desarrollarlo y después vender las medicinas listas pero así no se puede trabajar ¿qué me dicen del artículo 133? ¿qué dice? ¿qué dice? permítame un segundo que dice resolución que autoriza el aprovechamiento de flora silvestre con fines comerciales o como plantel parental de un sitio de manejo de flora y emisión de licencias de colecta dice una vez analizado el estudio técnico el SINAC emitirá la resolución que ha prevado deniega la solicitud de aprovechamiento comercial de flora silvestre o como plantel parental para un sitio de manejo de flora no sea a mí se me ocurren por ejemplo las personas que usan semillas para hacer artesanías tienen que pedir este permiso sí correcto no está contemplado o sea el reglamento no contempla esos casos ni tampoco digamos contempla el uso textil que se le puede dar a una planta de algodón por poner un ejemplo y algo más grave Randall vos estás leyendo el artículo 133 pero si nos vamos al artículo anterior a ese que es el 132 que es donde establece que debe haber un estudio técnico para poder que se emita el permiso que habla el 133 resulta que no indica que debe ser elaborado por un regente todo el reglamento habla de que el regente es la persona que se certificó para poder dar este trámite a estas cosas resulta que el 132 solamente habla que es un profesional que esté colegiado pero que no esté regentado ahí es muy evidente ver como algunos artículos fueron redactados un poco a la carrera y hubieron omisiones en cosas ¿alguno tiene algún comentario más respecto a ese tema en particular? don don Marco tiene el ajá gracias yo quería acotar porque me estaban mandando un detalle y es cierto por ejemplo la vainilla la vainilla es una orquídea y la vainilla tiene un potencial de exportación del extracto de la vainilla de la vanila planifolia entonces volviéndonos al mismo caso pasa lo del pejiballen pues digamos que literalmente ellos metieron toda orquídea en el reglamento y entonces tendrías que tener un plan de manejo para explotar la vainilla comercial aunque supuestamente hay excepción en el CITES pero no así en el reglamento porque el reglamento no hace excepciones es un absurdo eso es uno de los aspectos que este cultivo es una orquídea de interés agrario que llamémoslo así que se extrae déjenme leer un mensaje que me mandó una persona don Jaime que dice es impresionante perdón para ver qué piensan ustedes es impresionante el exceso de coerción sobre la vida de los individuos y de la naturaleza que hace el Estado claro sin olvidarnos de probablemente los trámites que se exigirán para tener unas orquídeas u otro tipo de planta ornamental don Claudio usó ahora el adjetivo confiscatoria ¿a ustedes les parece un exceso o es normal yo no conozco esta experiencia en el mundo ¿es normal que exista tantísima especificidad y tantísimos trámites en la vida de la flora? yo diría que no en realidad yo he visitado muchos otros países donde se cultivan orquídeas porque siempre uno con esta afición anda en busca de cosas nuevas de cosas novedosas de las mejores especies etcétera no son aficionados ni fanáticos de esto pero en realidad yo no veo el sentido de todo esto aparte como dije anteriormente un sentido de inmiscuirse en la vida de las personas más íntimas porque ¿qué tiene de malo que una persona tenga una pequeña colección de orquídeas en su casa? es el colmo de que en un futuro esa pequeña colección de orquídeas que ha venido muchas veces heredando de sus padres o de sus hermanos muchas veces que los orquídeas duran años de años de años pueden durar más de 100 150 200 años bien cultivadas toda esa afición tenga que ser regulada por el Estado o sea esto es una cuestión de intromisión en la vida de las personas que es para mí para mí personalmente es lo que más me ha chocado es decirlo sinceramente es intromisión en la vida de uno que quiere regularlo todo porque uno todo lo ha hecho perfectamente pero si usted tiene una colección de orquídeas no se las puede enseñar a nadie don Claudio porque en el artículo 146 dice el permisionario está hablando de jardines domésticos y decorativos dice el permisionario mantendrá las plantas dándoles condiciones ideales para su supervivencia las plantas no pueden ser comercializadas o exhibidas públicamente así es como usted mencioné anteriormente la asociación culturalizante de orquideología no puede hacer exposiciones nacionales por miedo a que les confisquen las plantas porque la mayor parte de los coleccionistas todavía no tienen inscritas sus plantas primero usted hablando del problema mayor bueno las orquídeas crecen aunque uno lo introduzca en laboratorio ¿verdad? aún así ellas crecen echan hijos se van multiplicando ocasionalmente una que otra se va a hacer un arbolito o en una palmera y qué pueden hacer con eso o sea si es más bien un beneficio de la naturaleza y todo esto no saben cómo vamos a acabar escribiendo cada año las plantas que crecieron cinco puntos o crecieron dos puntos o no sé cómo vamos a hacer claro don Bombilio sí que tal vez algo para acortar es que el artículo 197 habla sobre los tipos de registros que va a llevar el SINAC en su punto dos de ese artículo dice que se debe dar la inscripción y control hago aquí énfasis en la palabra control se refiere por parte del SINAC ¿verdad? de la vida silvestre en manos de particulares entonces ¿qué indica eso? y también lo vemos reflejado en el artículo 147 todas las personas que van a llegar a un vivero compran la planta con una factura después de ahí no están aún en la legalidad deben de ir e inscribir esa planta al registro de vida silvestre del SINAC y a partir de ahí el SINAC debe darle un seguimiento porque habla de la palabra también de control sobre todas esas plantas entonces nuevamente o sea tiene el Estado esa capacidad de poder llevar el control de todas las personas que van a comprar plantas en viveres seguramente la respuesta es que no a la fecha el registro no existe si yo les pregunto si este reglamento nos ha les ha brindado una oportunidad o limitaciones ¿cuál escogen? limitaciones limitaciones absolutamente limitaciones en todo sentido como bien lo dijo don Claudio por cierto que en las exposiciones ya la gente no lleva plantas por temor a decomiso porque tienen que estar registrados porque ya usted no puede como usted mismo leyó no puede exhibir la guardia blanca o guardia morada que le heredó su abuela o sea es absurdo o sea es solo limitaciones y cada vez hay más limitaciones este país va hay más limitaciones y tenemos hasta las restricciones o sea esto es ahogar a la pequeña mediana empresa en realidad con más y más requisitos que no favorecen esa sostenibilidad que tenemos que buscar como nación sí inclusive Randall o sea en mi posición de regente y gestor en este momento yo puedo decir no eso es excelente porque más bien yo tengo mucho más trabajo porque cada persona tiene que sacar tres permisos y detrás de los permisos hay un regente y yo podría estar haciendo esto en este momento ¿verdad? feliz porque hay mucho trabajo pero resulta que no o sea si uno lo ve a un mediano largo plazo se sabe que todos esos sitios no va a ser sostenible el mantener toda esa tecnología y por ende también uno como profesional en la materia este también su trabajo va a ser seriamente afectado el reglamento el reglamento es un instrumento balanceado según su criterio este no y eso se puede mostrar claramente con el expediente de confección porque es muy evidente que todas la participación que hubo de lo que llamaron sociedad civil no está evidenciada como corresponden esas mesas de creación sí porque de hecho les iba a preguntar si se contó con la participación y concertación de actores y sectores con criterios técnicos don don Marco don Randall lamentablemente como lo dije no fuimos fuimos proactivos quisimos apoyar para antes de que se aprobara este reglamento tuvieran modificaciones pero hicieron oídos sordos a nuestras recomendaciones se les presentaron documentos porque yo estuve en ese grupo incluso como me decía que un amigo colega de la zona del limón nos aplican el término cautiverio como que si las plantas están en cautiverio o sea es absurdo son términos que no yo tengo en cautiverio un tepescuintle o un conejo pero no una orquídea y estoy pidiendo árboles o sea es absurdo cautiverio entonces que le puedo decir desde la terminología la tramitología los conceptos que ellos tienen de lo que es agrario y lo que no es agrario de lo que es ornamental y de lo que no lo es nunca hubo nunca se entendió incluso unos compañeros también viveristas y este servidor planteamos y les dijimos bueno si nos van a regular porque nos tienen que regular porque la ley ya estaba aprobada denos una una certificación un sello como lo he insistido tantas veces a lo largo de esta tarde que nos diferencie de los demás porque como bien lo dice Pompilio al regente hay que pagarle y todo eso es un costo adicional en el proceso de un proceso productivo pero el que está esos cien o doscientos que están en redes sociales vendiendo plantas ellos no tienen ese costo entonces una planta de un lado a otra no va a costar lo mismo entonces ahí perdemos competitividad y perdemos oportunidades sí entiendo de hecho les iba a preguntar también por el tema se me fue la palabra que se ah la polinización a través de las abejas que se usan tantos países ¿aquí se puede hacer? sí sí se puede ok sí se puede hacer pero la persona es una buena pregunta en este momento se está haciendo de manera ilegal porque todas esas abejas si nos vamos de nuevo al concepto de lo que es vida silvestre tienen poblaciones silvestres en su país de origen y por ende necesitan de la inscripción de un socriadero ahora lo que no calza para que puedan dar ese tipo de permisos es que esos animales no están en cautiverio cien por ciento sino que ellos se les brinda una casa donde vive la abeja y ella sale a polinizar libremente entonces esa figura no está contemplada en su reglamento y hoy por hoy todas esas personas están a lo libre y que le pongan un chip a cada abeja a un pompillo así de sencillo y se le pone un chip a cada abeja y ya nos arreglamos les podemos dar cédula ustedes por qué creen que se cometen estos errores tan groseros digo por supuesto que estoy siendo sarcástico pero es que estoy siendo sarcástico porque eso demuestra la ridiculez digamos de a las que se llega ustedes por qué creen que se llegó así que fue que no sabían que se les olvidó que alguien está detrás que piensan ustedes don Claudio bueno yo pienso que en realidad sí hay detrás intereses muchas veces inclusive políticos configurar un estado más acaparador más dominante más metido en nuestra vida propia porque como le digo esto no solo abarca el sentido comercial ¿verdad? sino que se están tratando de indiscuirse hasta en la vida privada a las personas o sea la gente que colecciona aquí días como decía Pompeyo ahora tiene que inscribir sus plantas y anualmente posiblemente y decir en el SINAC es que la planta me creció tanto o irla a reportar porque se muñó ¿verdad? porque si no era lo mejor el día de mañana ¿y dónde está la planta? ah es que se me miraba es que usted no me reportó entonces vamos a meter una vuelta entonces todo esto conlleva un segundo propósito siempre ¿verdad? por un lado yo no sé si fue pues como tratar de dar más empleo pero es todo lo contrario ¿verdad? o sea están quitando la posibilidad de que la gente pueda manifestarse que pueda ser creativa ¿verdad? y que siga con una cultura de conservación que por mucho tiempo hemos tenido ¿verdad? y realmente que sí a mí me tiene muy preocupado no solo por el ámbito económico que lógicamente nos está afectando muchísimo aparte de la pandemia y de todo lo que hemos sufrido ¿verdad? con toda esta situación pues nos cae ahora con una serie de regulaciones y de exigencias que también a la gente las motivan ¿verdad? o sea la gente viene con temor a comprar una orquídea soy franco ¿verdad? y nos pregunta ¿pero qué? ¿es legal comprarla? señor pero si tengo todos los permisos al día tengo mi permiso actualizado hasta el 2023 yo pago impuestos pago el 13% por cada planta que yo produje o sea nadie me la dio o sea ya sé con el tiempo 12, 15 años y a pesar de eso el Estado siempre recibe su tajada pero no por eso hemos dejado de cuidarnos mucho menos queremos contribuir con el país queremos contribuir con el Estado pero no queremos un Estado confiscatorio y totalmente sobre nosotros ahora que está perdón alguien me iba a hablar sí tal vez como para contar ahí lo que decía el compañero Claudio este sí yo lo que me pego es lo siguiente o sea conocimiento de que la norma iba a venir con problemas la hubo porque en su momento con la viceministra de turno que era el nexo inmediato doña Patricia Madrigal es de llegar todas las observaciones del sector productivo del sector profesional y así de los colegios profesionales como lo mencioné antes agrónomos y de biólogos yo creo que tal vez lo que ha sucedido es que hay una influencia muy fuerte actual en el gobierno actual y anterior que estamos en una administración seguida de un arraigo muy preservacionista el preservacionismo pues es una cuestión de mucho romanticismo y que tiene un gran concepto y yo respeto a las personas pero no va con el desarrollo y con la necesidad del día a día del ser humano o sea nosotros vivimos en un país que es sumamente rico en biodiversidad y a muchos profesionales nos han entrenado para hacer el uso racional y adecuado de ese recurso que tenemos en el país entonces que una normativa venga a cercenar y a ser tan rígida para tratar de conservar el ecosistema al máximo resultó que más bien es contraproducente porque se están dando casos como lo que dice Marco o sea más bien se dispara este tema de extracción de flora oigan y el cáñamo que ha estado de moda el cáñamo es bueno eso es otro otro asunto que es un tema también de bioeconomía pues aquí tendría que haber una serie de regulaciones desde el punto de vista de la parte de la producción porque tiene pues sabemos que el cultivo de la marihuana de la manía es totalmente prohibido es penal tiene una entonces sin embargo también no es como lo pintan las inversiones que se requieren en los permisos que van a tener los productores de cáñamo no están al alcance del pequeño productor agrícola eso es una falacia en primer lugar la producción tiene que ser bajo ambientes protegidos en invernaderos hay que hacer toda una inversión por el hecho mismo del control de que no se utilice como otros fines de droga yo siento que es una gran oportunidad sin embargo si se quieren beneficiar a los agricultores y agricultoras de este país hay que tener acceso volvemos al círculo vicioso del crédito y a tener un crédito blando un crédito de fácil acceso que sea un estado como lo decía don Claudio no confiscatorio sino promotor aquí lo que hay es un problema también ideológico es definitivamente tengo que decirlo es un problema ideológico en donde tenemos un estado que regula demasiado que tiene un concepto de la conservación que no va de la mano con el desarrollo sostenible y sé que me imagino que por esto estoy diciendo se me van a venir en redes sociales los ataques de los ambientalistas pero tengo que decirlo porque mi formación profesional me indica que tenemos que tener un control un manejo adecuado y racional de los recursos que no podemos seguir con ese discurso porque no tenemos como lo dijo Pompilio tenemos muchísimos recursos valiosísimos como país pero los que si no los aprovechamos nosotros los costarricenses otros lo van a aprovechar por nosotros eso no le no le quepa la menor duda de hecho conozco casos de donde ya por ejemplo en vainilla se han llevado materiales de acá de Costa Rica y ya están en invernaderos en Holanda trabajándose con un proyecto de investigación la universidad de Wageningen hay un yo incluso escribí a ellos donde se está haciendo desarrollando un producto nuevo a partir de material de germoplasma que salió de nuestra flora entonces eso es como es un por eso lo digo es un poco es un discurso contradictorio nadie dice vaya corte el bosque nadie dice vaya destruya la naturaleza lo que nosotros estamos diciendo es hagamos un uso racional de los recursos pero permítanos trabajar apóyennos dennos las herramientas vea que aquí estamos en esta reunión estamos varios profesionales varias personas y empresarios y en redes sociales porque aquí está el chat bastante interactivo indicando los puntos o sea si requerimos un cambio de mentalidad pero creo yo a mi opinión y se lo he mencionado que este reglamento y esta ley debe ser nuevamente revisada nuevamente revisada y ajustada randali nuevamente digamos el caso del cáñamo tiene población silvestre si no me equivoco es para Asia esa especie y tiene una población silvestre en su país de origen por ende volvemos a llegar al mismo punto de la definición de vida silvestre y para poder aquí establecer un proyecto de cáñamo este hay que someterlo a los permisos que corresponden a este a este reglamento si fuera el caso permítanme ir a una pausa comercial la única que vamos a hacer regresamos prácticamente le doy un minuto a cada uno para el cierre del programa pero les cuento que los invitados escogen la canción con la que se daban mis matices así es que en esta pausa comercial por favor escogen la canción para que al regresar me digan cuáles son las 12 las 12 no son las 3 de la tarde con 21 minutos estoy mal 3 con 21 minutos nos vamos a la pausa y volvemos la radio de costa rica 3 de la tarde con 28 minutos voy a darle 30 segundos a cada uno de mis invitados pero antes de hacer eso quiero comentarles las tres cosas que me han quedado en la mente el programa de hoy una es que el estado realmente se mete en absolutamente todo esa es una de las ideas que me ha quedado grabada en la cabeza lo otro es que son otros países los que aprovechan el material genético que nosotros tenemos y nosotros no los podemos aprovechar y tercero es que cada vez más nuestros productores se ven obligados a salirse del negocio porque es muy muy poco rentable y el estado va a ser menos rentable quiero saber en 30 segundos que me queda para darle a cada uno de ustedes que les parecen estas conclusiones don Claudio tal vez empiezo con usted muchas gracias por el espacio que nos has dado y poder manifestar nuestras inquietudes y nuestras dudas también estamos llenos de dudas en realidad pues sí considero que el estado se ha vuelto sumamente confiscatorio en ese sentido porque ya han actuado de esa forma y que en un futuro próximo pues las cosas pueden ser peores de que tenemos que luchar contra eso no podemos cada vez limitar más nuestros recursos nuestras posibilidades de sufrir como país y como persona porque el estado no lo impide les agradezco mucho el espacio realmente y espero que haya servido para concientizar un poco a la gente sobre la problemática de todo esto que realmente nos limita a todos en nuestras actividades comerciales y nuestras actividades personales muchas gracias don Claudio muchas gracias por haberme acompañado don Pompilio muchas gracias por habernos acompañado ¿qué le parecen a usted esas conclusiones? sí tal vez yo quería hacer cuatro puntos en mis conclusiones una es solicitarle a SINAC que ya vamos por tres años y tenían un año para establecer el protocolo de marcaje de plantas que no lo han hecho y eso se requiere para todos ellos punto número dos este es necesario que tampoco lo han hecho para quitar todas esas interrogantes que se saque una lista de especies domesticadas especies ornamentales y especies de uso agrario que no existen esas listas para saber cuáles especies quedarían excluidas de ese reglamento punto número tres que es muy importante todo es flora silvestre no solo las orquídeas y por ende todos los viveros del país deben de tener los permisos del SINAC en lo absoluto y como punto número cuatro yo creo que es más que evidente que existe una oportunidad de mejora para hacer una correcta reforma a ese instrumento reglamentario y solicitarle tanto a ministro como a ese ministro que no desaprovechen esa oportunidad y todo el talento y conocimiento que está en la calle por parte de todos los productores y profesionales que competen al tema muchas gracias don pompilio por habernos acompañado don marco a usted que le parecen esas conclusiones muy bien bueno en primer lugar muchas gracias don randall por haberme invitado y a los panelistas en este en este foro quiero cerrar mi participación con esta conclusión que yo aspiro con un modelo de sostenibilidad sin pasiones oposiciones ideológicas y con los pies en la tierra un estado promotor y no un estado interventor un estado que promueva la bioindustria y la economía en costa rica para lograr de esa manera lograr un desarrollo sostenible equitativo inclusivo y que permita a todos producir y podernos generar cadenas de valor que beneficia a la economía costarricense en este momento tan alicaída verdad esas serían mis conclusiones muchas gracias don marco por habernos acompañado dice birman en twitter después de ver el matices de hoy solo sé que los del sinac no están en nada lo de la fauna ya era un disparate pero lo de la flora es peor este pues bueno quien escogió la canción cuéntenme escogimos la guardia morada la guardia morada don glen montero por favor la guardia morada yo los quiero invitar hoy a las 7 a la tercera emisión de noticia monumental tenemos además toda la información de lo que ha pasado en el día pero también tiene que ver con el primer día de diálogo multisectorial por llamarlo así pero además con la promesa que por cierto la dimos a conocer en la segunda emisión de noticias del presidente de la república al diputado Melvin Núñez y algunos pescadores en que no vetará la ley de pesca de arrastre son las 3 con 34 don glen montero usted suelta por favor ahí la guardia morada y listo hasta luego feliz tarde de la república de la república de la república de la república